Lindi, lindi, nada más la imponente linda, qué cuerpazo tiene, la verdad, o sea, está así bien fuerte, o sea, no está de gorda porque sí tiene forma su cuerpo, pero tiene unas piernos tototas, es que yo corro mucho en el terrenito, qué bonito, hola Benji, cómo te sientes el día de hoy, miren la colita, esto es muy bueno Benji, te ves perfecto, te ves genial el día de hoy, fíjense que se ve muy bien hoy, comió mucho pollito, como ya les dije hace rato en un video, y también desayunó, también cuando fuimos al terreno hace rato le ofrecí un premio, que se come dos, no nada más uno, pero bueno, fíjense que les quería contar algo, fui a, tengo un seguro de gastos médicos, lo tengo que tener porque cuando vamos a empresas siempre te piden que tengas seguro o no puedes entrar, por ejemplo en mi trabajo, ay wey Mati yo recojo eso, no te preocupes, este, por ejemplo en mi trabajo, vas a empresas y te dicen, no, pues tienes que tener seguro, verdad, entonces tengo un seguro de gastos médicos y tengo un disque seguro de gastos médicos menores, verdad, entonces hablé para una consulta porque ya ven que me he sentido mal de mis oídos y esas cosas y por fin fue al doctor, ya no me regañen, ya fui al doctor, si es eso que se preocupan por mí, muchas gracias, pero, eh, hablo, le digo, bueno, quiero hacer una cita con el autorreinolaringólogo, sí señor, tenemos citas para dentro de 15 y 16 días, y yo, ¿qué? sí, le digo, no, pues en 15 y 16 días, le digo, pues ya voy a estar curado, es que tenemos todo lleno, y le digo, bueno, entonces dame una cita para el médico general, para que me consulte lo del, la congestión que traigo en los pulmones y la tosecita y es así, verdad, este, y me dice, ah, sí, tengo cita para dentro de cuatro días, y yo señorita, pues si me siento mal hoy, no me siento mal en cuatro días, ahora yo bien enojado, pero así es en México, digo, y eso que es un seguro de gastos médicos pagados, tenemos otro que es el seguro social, que ese, pues, cuando estás dado de alta en el seguro social, así se llama, cuando trabajas en un trabajo así, para alguien te dan ese tipo de seguro, pues ahí está peor, amigos, ahí se tardan más en atenderte, y pues está bien mal el sistema, porque está lleno, saturado, ¿verdad, Benji? y pues no te pueden atender, entonces, ¿sabes qué? me tuve que ir a un médico particular, ¿verdad? para que me viera, entonces ayer fui a un médico, no me cobraron tanto, fíjense, cuatrocientos pesos la consulta o veinte dólares, dije, uh, pues está bien, ¿verdad? yo pensé que me iban a cobrar mucho más, eh, fui a un médico general, y fíjense el poder que tienen los médicos en, en su boca, amigos, no, no en las medicinas, sino en su boca, fui y me, y les dije, Charlie, ataque en proceso, ¿eh? ese vecino, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cuándo estás? Charlie, eso, Benji, bien esquivado, bien esquivado, espérenme, linda, pues, me dijo que, estaba bien, me chicó los pulmones, me chicó los oídos, me dijo, traes un poquito inflamado a los oídos, pero están bien, eh, traes un poquito roja a la garganta, pero está bien, me dice, ya no, no traes infección, le digo, es que me siento mal todavía, me dice, es que ya va saliendo, me dice, el pico máximo fue a los cinco días, y ahorita ya va, ya en siete días, o seis, ocho días de, de estar enfermo, eh, sí, hoy es, sí, eran siete días, porque ayer era miércoles, oídos fue así, siete días de estar enfermo, ocho días, porque la enfermedad es de mar de pasar, me dice, no, hombre, ya se te pasó, ya no tenía nada, y este, y le digo, bueno, me voy a dar antibiótico, y yo, no, me dice, no, no te voy a dar antibiótico, mira, tómate, me dijo, algo que te echas en la nariz, para que se te tape, y, eh, paracetamol, y, no sé qué más, o sea, algo muy sencillo, le digo, pero antibiótico, me dice, no, es que no necesitas, ya no tienes nada, pues saliendo de ahí, yo ya me sentía mejor, ¿por qué? porque él me dijo que yo ya no tenía nada, pero fíjense el poder que tienen, ellos te pueden enfermar o te pueden curar, es lo que estoy analizando, entonces llegué a la casa y me dijo, bueno, Amelia, ¿qué te dijeron? Le dije, pues que no tengo nada, me dice, ah, pues qué bueno, y hoy me he sentido mucho mejor, gracias a unas simples palabras que te dice el médico, y te dice, tú ya no tienes nada, ya vas de salida, no necesitas tomar nada, si quieres, tómate un paracetamol para el dolor, o una, me dijo, un Advil, o algo así, ibuprofeno, y, y cosas así, nada más, bien sencillitas, y yo, bueno, salí de ahí, pagué mi consulta de 400 pesos, no me puso nada de medicamentos, ya tenía yo ibuprofeno en mi casa, y, pues, así la cosa, amigos, y me siento mucho mejor, los médicos pueden curarte con palabras también, a veces te dicen, uy, no, está usted bien enfermo, y más te enfermas, porque acuérdate que el cerebro puede curar o puede enfermar, y bueno, ahí está el buen Benji, se ve genial, Benji, muy buena la colita, si estás bien, eso, Benji, eso, Benjata, ¿cómo la ven? Excelente, ahorita fui con el doctor Luis, me dijo que vamos muy bien, Luis es bien comprometido, me dio, me dio unos sobrecitos de metamucil, para que le dé al Benji, para que haga popó, me dijo que ya no le ponga la, la, lo que es como una, como una micro, 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 micro laxante, me dijo, eso ya no se lo ponga, me dice, si no, ves que en 48 horas no hace, me dice, ahora sí se lo pones, me dice, pero ya no, no lo, no lo obligues a hacer popó, entonces, yo veo muy bien a Benji, lo veo muy bien el día de hoy, y, allá tenemos los amiguitos, la vecina tiene 10 perritos ahí también, todos adoptados, genial, ¿verdad? conocer a más gente que tienen adoptados, no, Charlie, eso no, aquí fue donde, donde robó el huesito, y la vecina, buena vecina, dijo, ah, ¿quién no ha comido? yo ahorita le doy carnita, y sale, fue por carnita, y le doy carnita, al Benji, pero está bien, eh, eh, Mati, eso no, que tengan un excelente día, gracias por todo, vaya.